... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Es para pedir el despacho de preferencia del expediente 6.234 de 2018 y orden del día número 552. Es un proyecto de ley, es el proyecto de ley que reglamenta las acciones colectivas y es una deuda que tenemos con un mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un fallo que dictó en el año 2009 la causa Alavi, en donde en dicho fallo la Corte Suprema ordena al Congreso de la Nación la reglamentación de las acciones colectivas. De manera tal que este expediente ya tiene dictamen de la Comisión de Justicia, por lo que solicito, tenga la preferencia y pueda ser tratado en la próxima sesión. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Se va a votar la preferencia solicitada por el diputado Ramón con despacho. Resulta afirmativo. Gracias. 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 Gracias.